La profesora Guadalupe, Mazatsi Caguansi, para atender algunas situaciones sobre la organización, administración, dirección de la escuela. En ese momento también nos acompañan los licenciados José Luis Velázquez Domínguez, coordinador del área jurídica de la subdirección regional, el licenciado Alfredo Villarreal, también parte del mismo equipo de la coordinación de asuntos relacionados para atender quejas, denuncias de la ciudadanía. Entonces ya a partir de este momento, el subdirector regional, quien es nuestra autoridad inmediata superior de un servidor, a través del abogado le está dando un documento a la directora escolar, para que ella se presente a cubrir sus tiempos de trabajo en la subdirección regional de educación básica. Por lo tanto, a partir de este momento, quien nos va a atender en los asuntos relacionados a la organización, administración, dirección de la escuela, de manera provisional, mientras se define la situación, es la profesora Marta Leticia Javier González, quien es secretario escolar, subdirector escolar de la misma institución, de quien todos ustedes conocen. Entonces, lo hacemos de manera verbal en este momento, se hará de manera escrita, a través de un oficio. Sin embargo, ya la maestra se le notificó que ella ya no tendrá la facultad para estar atendiendo desde ahí, desde dentro de la historia. Y esto lo hacemos con el propósito de salvaguardar la integridad de ella, la integridad de los maestros, y sobre todo, el bienestar de nuestros alumnos. Así es. Y eso es lo que nos debemos todos. Entonces, señores padres de familia, yo les pido su comprensión, su apoyo, para que trabajen por el bien de esta escuela secundaria, que es una de nuestras escuelas emblemáticas en el Estado de México, que ha tenido una gran trayectoria. Lo mismo a los maestros, yo les invito para que redoblen esfuerzos, cumplan con ese profesionalismo que le voy a caracterizar al maestro mexiquense, y que no demos el 100, que demos el 200, para que nuestros alumnos aprendan, para que nuestros alumnos se desarrollen en todas sus competencias facultades de manera armónica, y que sobre todo, hagamos un trabajo con mucho humanismo, prevaleciendo los valores, y que aquí en la escuela se dé una convivencia escolar sana, pacífica, entre alumnos, maestros, padres de familia. Pero sobre todo, hago hincapié en el compromiso que debemos de cumplir, todos y cada uno de ustedes. Nosotros no sabemos cuál vaya a ser la situación de la maestra, ella, al igual que ustedes, tiene derechos, derechos que deben de ser respetados, entonces, si alguien tiene la razón, y alguien está actuando de manera central, ya este, serán nuestras autoridades, las que determinen cuál es la situación que está dando de la maestra. Señor profesor, si nos permite una entrevista, pero traemos contra luz, este, para acá, tantitito, tantitito, con todo respeto a los maestros, a los... Me deja que termine. Maestro, otra, bueno, una ocasión, una vez en los comentarios que no tenemos luz, luz, perdón, agua, en los sanitarios, en los santeros de la mañana. Bueno, lo va a quitar, porque no... Gracias. Gracias. Gracias.